buenos días ya estamos de lunes y hoy te voy a hacer bueno como ayer estuve en madrid ella por fin pude ir a madrid desde noviembre llevaba sin ir a madrid ayer estuve en madrid y voy a mostraros un hall de ofras de zara y de primas y también estuve en la FENAC y me he operado una cosita de las agendas de la FENAC bueno empezamos con zara me metí en el mundo chandall enviado con las sudaderas y con los pantalones de chandall bueno comencemos la verdad con su madera ama fijados en preciosidad de sudadera wow no es de hombre estaba en la acción de mujer fijados en maravilla de sudadera maravilloso la ciudadera y esta ciudadera ¿cuánto vale? pues mirad 25 euros por 95 o no sé si se verá bien o no se verá bien 25 euros por 95 o la calle y se le entrará es preciosa la ciudadera además me la he comprado lo voy a mostrar para dejar en la cámara no sé si se verá para los pantalones que llevo puestos no sé si con la luz se verá bien o no se verá bien para los pantalones que llevo puestos me la he comprado son azulitos unos pantalones de chandall preciosa bueno me voy a hacer un poquito y más a ver yo creo que con la luz no se ve muy bien bueno bueno pues esta sudadera maravillosa y preciosa esta me he comprado en cara esta preciosa camiseta de snoopy amarilla fijaros que cosa más guapa para los pantalones vaquero para unos pantalones negros fijaros que cosa más bonita esta es preciosa es de snoopy en plena temporada esta cuánto me ha costado esta 15 o 90 los precios no están nada males 15 o 95 euros en sala eh mirad la inquieta que cosa más bonita hasta la inquieta es preciosa tengo una gana de ponérmela ya en snoopy bueno pues dos cositas guapas en sala la sudadera esta y la camiseta snoopy si os gustan mis vídeos de haul de obras suscribiros a mi canal y darme mucho like, like, like ah ya lo dejo a ver Emma lo que me compre en la escena os voy a enseñar lo que me compre en la escena en la escena dos agendas preciosas esta agenda que también la veo mucho con los dos agendas de youtube la vamos a abrir la vamos a sacar del plástico si puedo, nada si, si puedo si, si puedo si puedo si puedo guau he pasada de agenda de guapa tiene un tacto precioso mirad mira que bonita guau guau el cuadrito tiene una parte cuadriculada con folio de cuadros guau ya viene hecho que pasada que bonita guau y mirad que bonita es y pone año 2021 y luego y luego me he comprado esta otra que es un bullet journal vamos a sacarla ah ah y mientras abrimos este voy a hacer una recomendación de una película que vi ayer en el cine hallado en Madrid es una película de cine mexicano y el nuevo orden eso sí preparados para ver vacanza a tu ciclén pero es el contexto de la película es ideal ideal muy leyenda y este viene blanco este es para hacerlo en este te lo tienes que fabricar en este ya viene hecho el bullet journal y en este te lo tienes que fabricar bueno no hace falta hacer un bullet journal te vale la agenda para apuntar cosas jajajaja y cuantos van a costar estas dos agendas el mundo agenda Pues aquí lo pone en el 25 euros con 49 en la FENAC de Madrid. Bueno pues ahora vayamos con el Mundo Braimart, vamos a abrir la bolsa a golpe, bueno me he comprado, lo voy a poner aquí en la esquina para coger lo mejor, esta preciosa bolsita de tela con mi letra, con la A, como viste tenía mi letra la A, dije pues esta para mi, aparte vale solamente 3 euritos, os gusta eh? la bolsita para ahora en primavera empezaba a llevar, en vez de tanto bolso, por bolsita de letra, disculpadme porque se me hay el mojillo, bueno pues una película alucinante, alucinante, nuevo orden, los actores no son conocidos, por lo menos yo no los conozco, pero una matanza total, huele hasta el apuntador, fijaros es su ladera más guapa, de color verde menta, fijaros es su ladera más guapa, esta cuánto me ha costado? 15 euros, y marca la caña mediana, bueno pero me va, si, esto me vale, no me di cuenta, en la perra, ah es que yo cogí una percha que ponía la caña en ingerling, estaba colgada en una percha que ponía la caña en ingerling, y ahora aquí marca la caña mediana, no pero me vale, esto me vale a mi, esto me vale, tachan tachan, os gusta eh, Mickey Mouse, el mundo Mickey Mouse, super camiseta, también para llevarla con los pantalones que llevo, Mickey Mouse, preciosa eh, esta 12 euritos, esta es una maravilla, la verdad que para 12 euros, y para ser de primal, es un poco ara eh, las cosas como son, pero bueno, el tejido está bien, se ve bueno, de buena calidad, tachan, y estos pantalones de sandal, que le van a la ciudadera, no la, no es un conjunto eh, no está como conjunto, yo cogí primero los pantalones, y luego cogí aparte la ciudadera, pero, le va perfectamente, le va perfectamente, pantalones, hay que estar cómodos, estos, no sé yo si están, a lo mejor un poco grandes, es que, yo creo que no entienden tan bien las cosas, pero, en ningún sitio eh, ah, aquí pone XL, pero yo los veo un poco grandes, las 12 euros, bueno, amigos de Youtube, si os ha gustado, mi super haul, de compras, y mi recomendación, de cine, suscribiros, a mi canal, y dadme, muchos likes, ya me veréis con ellos, puestos en los vídeos, adiós, amores.